Bienvenidos a una nueva edición de Mesa de Economía, en la que vamos a abordar un asunto de máxima actualidad académica, política y mediática, como es el asunto de la desigualdad. Y lo hacemos de la mano de dos ilustres economistas de solvencia aprobada, como son Rafael Domenech, economista jefe para economías avanzadas del BBVA, y Francisco Huelgich, profesor de análisis económico de la Universidad de Valencia. Rafa, haznos una visión general, un planteamiento, un approach sobre esta cuestión. Aunque el comportamiento de la desigualdad es distinto por países, las causas sí que son bastante parecidas y tienen que ver con una interacción entre globalización, por un lado, progreso técnico y adecuación del capital humano, de la educación de los trabajadores, a las nuevas necesidades de este progreso técnico. Esta interacción es la que es diferente entre países y hace que al final los efectos de estas causas sean distintas por países. Y luego la segunda idea que me parece importante, Miguel, es que tenemos que centrarnos más en las causas últimas, en cómo prevenir el aumento de la desigualdad, y esto tiene que ver fundamentalmente con la igualdad de oportunidades, que en centrarnos en el tratamiento paliativo, una vez que ya se ha producido el aumento de la desigualdad, una vez que ya tenemos una distribución desigual. Por lo tanto, poner más énfasis en la igualdad de oportunidades, poner más énfasis en la educación, en el funcionamiento del mercado de trabajo, y prevenir antes que tener que resolver los problemas de la desigualdad a través de la fiscalidad, a través de la actuación de los impuestos, a través de la redistribución impositiva de la renta. Bueno, la crisis económica que llegó a España en 2007-2008 ha producido una caída de rentas importante en los hogares, pero no solo una caída de los niveles de vida, sino también un empeoramiento en la distribución que se ha observado en todos los índices que manejamos. Entonces, cabría preguntarse cuál es el origen fundamental de este incremento en la desigualdad. Si analizáramos cuál es el origen de las rentas de los hogares, veríamos que el origen fundamental es el deterioro del mercado de trabajo. Es bastante evidente que el incremento del desempleo, fundamentalmente, y también otras causas asociadas a la contratación a tiempo parcial, los trabajos por horas, digamos formas más precarias de desempleo que han aparecido durante la crisis, han sido todas impulsoras de la desigualdad. Y este es el origen último del crecimiento en las desigualdades que observamos en los últimos años. A partir de ahí, las políticas públicas han suavizado la distribución, la han suavizado de forma importante, han ejercido un papel bastante importante, pero un papel insuficiente dado la profundidad de la crisis. Y este sería un poco un resumen, digamos, muy breve de cuál ha sido lo que ha pasado y cuál ha sido el origen. La consecuencia natural es que, bueno, si el origen está en el mercado de trabajo, las políticas de crecimiento que generen empleo tenderán a mejorar la distribución y en la medida en que este empleo sea de más calidad, sea un empleo, digamos, más estable y menos precario, tendrá mejores efectos sobre la distribución en términos de reducir más la desigualdad. Este sería un poco el, digamos, el resumen o la visión que yo tengo o que muchos estudiosos del tema tienen sobre lo que ha pasado con la distribución de la renta en los últimos años. Pues muchas gracias, Paco. Muchísimas gracias.